Galaxy Music Records Galaxy Music Records Como quiere que te quiera que niñito Si de tu amor no vean un poquito Si de tu amor no vean un poquito Las mujeres son tan linda para mi Las mujeres Quisiera que esto lo vean para mi Vamos a bailar el baile de la bela Un viaje ni un lunar No me lo quieres Que me gusta, que me gusta Y la arma Y la arma Tiene bicicleta Y la arma Up, up, la emo Sé que a ti me gusta bailar Up, up, hora de comenzar Bien apretadito SAC DJ Producciones Háganlo una rueda Que ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos jizcan de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mírala 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 Rrrrr Rico, mírala, mírala 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 Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa'l atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Que no bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana No, si tiene un saobo Bueno, vamos, vamos Háganle una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos pasará hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos escandernas pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Y vuelve, vuelve Juanita, vamos, vamos Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' delante y un paso pa' la pa' pero con gana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda Juana Tienes que tener el corazón de acero ¿Por qué no te das cuenta el desprecio que me haces? Tienes que tener el corazón de acero ¿Por qué no te das cuenta el desprecio que me haces? Como sabes que te quiero Te burlas de mis pesados Si tu corazón es tierro Yo forjaría conquistarte Pero en vista que el proverbio Que de un bien pagan con males Corazón de acero Porque eres así Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre de indio guerrero Tienes sangre de indio guerrero Sí, para la calle Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre que me haces Tienes que tener el corazón de acero ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los cabrón Y me insinúes tus amas Eres tan bella y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Qué bello, bello Qué bello, bello No, veo una china Voy a meter un pasito Pero ya, mete en el pasito, mete en el pasito Eso, ¿qué? Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrastrando con todo, quemando mi vida Arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Raccachincón ¡Hasta las 3 de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Tienes como un huracán Dolento y comunal Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina Raccachincón Raccachincón Llegó la fiesta Díganme la tocando Llegó la fiesta Díganme la tocando Y dice Sí, sí, sí No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Bueno Y llegó la fiesta Cumbiambera Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa El Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta Cumbiambera Allá en la playa El Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico Vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Isaac DJ Producciones Isaac DJ Producciones Búscanos en Facebook Como Galaxy Music Records El Salvador Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no verás ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor Tú no quieres nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor Tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar Que en mi vida existe tú Que en mi vida existe tú Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres Diciera que es toda fea para mí Las mujeres Las mujeres son tan lindas para mí Las mujeres Quisiera que todas fueran para mí Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres Las mujeres Música Movimiento Mega Y para Lula y María Adias El Oso y La Osa Isaac DJ Producciones Isaac DJ Producciones Y con la canela Para realizar Vamos a bailar el baile de la vela 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 Moviendo la cintura Moviendo la cadera Por eso en el ombligo te pones una vela Moviendo la cintura Moviendo la cadera El baile de la vela es pura untadera Es un nuevo ritmo que toca la canela, es un nuevo ritmo que toca la canela Ahora todo baila en el baile de la vela, ahora todo baila en el baile de la vela Ahora todo baila en el baile de la vela, se te va a la turnadera El baile de la vela, el baile de la vela, se te quita eso Baile de la vela Esa es la vela Vamos a bailar el baile de la vela Volviendo la cintura, volviendo la cadera Flores en el ombligo te pones una vela Volviendo la cintura, volviendo la cadera El baile de la vela es pura untadera Vamos a bailar el baile de la vela Muvia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Muvia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Muvia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Muvia tiene un lunar que me gusta, que me gusta Y no me lo quiere dar, nubia, esa es mala Porque dice que mi cara es muy maluca Muvia, 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 dame lunar Y con cariño a Isamara González Muvia tiene un lunar que me gusta, 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 que me gusta Música Pilar no tiene bicicleta, pero tiene un buen par de teclas Que no las enseñe, que no las enseñe Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará a la tarde Son muy pequeñas, son muy pequeñas Música Y si Pilar las muestra, que se las muestre a la sonora dinamita Música Pilar busca mi cariño, pero no se lo voy a dar Porque tengo un niño, porque tengo un niño Música Pilar busca tu cariño, pero no se lo vas a dar Porque tengo un niño, porque tengo un niño Música Pura calidad Pizarre, DJ Producciones Música Yo sé que a ti me gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves con el cesto y al compás, mira y bien pegadito Yo sé que a ti me gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves con el cesto y al compás, mira y bien pegadito Un patacito Otro allá Ay que rico mi amor Bueno está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Diciéndome palabritas de amor, mira aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor, mira aquí en el oído Con un beso así Y el otro acá Ay que rica la siente Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Te ha apretado Con un beso así Y el otro allá Ay que rica la siente Buena está Y es que me gusta Tu baila Muy suavecito Y apretado Suavecito Y apretado Antipapis que me gusta Tu baila Suavecito Y apretado Antipapis que me gusta Tu baila Suavecito Y apretado Antipapis que me gusta Tu baila Suavecito Y apretado Antipapis que me gusta Tu baila Isaac DJ Producciones Isaac DJ Producciones Galaxy Music Records A otro nivel Siente y disfruta La música A otro nivel Con los Galácticos Musicales Seifies Aguracent A esta nivel A la alimentación Buena